Megatarde, una megatarde con hip hop, bueno hip hop bonito, mi hermano Sinfín en la casa, Sinfín, buenas tardes, bienvenido al programa Exquisito. Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes, Cala TV en la casa. No bulla. Hermano, los televidentes conocen a Sinfín, antiguo miembro de Lo Correcto, pero ahora tú solo como MC, ¿qué tú traes? Bueno, es importante que la gente sepa que yo soy miembro activo, parte de lo que es la cooperativa empresarial Lo Correcto, solo que esta es una nueva etapa de lo que es mi carrera como solista y presentamos este nuevo sencillo que se llama Contigo Quiero Estar, es el primer sencillo promocional de lo que será mi álbum en solitario que se llama Sinfín, que sale este año. Ok, también a mí me llegó una información, vi a mi amiga y mi canchanchanana, que la quiero mucho, mi hermana Hasudi Montolillo. Claro que sí, un saludo a mi hermana Hasudi, que es una fiel trabajadora de lo que es la cultura hip hop. Ok, has compartido Tarima con Vico Si, un ícono de rap de Puerto Rico, también con la U-Tan Clan que estuvieron aquí un tiempo en el país y con muchas personas. ¿Qué sientes Sinfín al compartir Tarima con esa gente así tan grande, podríamos decir? Bueno, realmente ha sido un premio el poder haber tenido la oportunidad de formar parte de esos eventos junto a esas grandes personalidades de la música y si eso ayuda mucho el crecimiento del artista, tú sabes. Para mí siempre ha sido un placer. Ok, ¿qué le falta al hip hop dominicano? ¿Qué ingrediente le falta? Como esa hambre cuando estaba a los tiempos, cuando empezó Toxicro, cuando empezó Lápiz, con Capé al 2. ¿Qué ingrediente le falta al movimiento urbano hoy en día? Realmente no es ingrediente, la comida está en lo que falta, el hambre, como tú dices. Falta el hambre, organización, creo que falta un poquito más de visión y que entiendan que realmente es una industria y hay que invertir. Ok, vemos en las redes sociales, yo que estoy diciendo en las redes, vemos una marca, un sello, vemos gorra, vemos tichel. Háblame a mí y a los personales y también a los televidentes, ¿qué es lo que es con eso? Bueno, antes de hablar un poquito sobre eso, tengo un obsequio para ti, mi hermano. ¿Cómo? Rayón, tú estás yendo. Y así tú te quiero ir de esta empresa, Rayón. Tú le llegas, esa es la marca, sin fin, S-I-N, S-F-I-N, sin fin, esa es la marca de lo que es mi proyecto como artista. Bueno, tenemos las gorras, tenemos los t-shirts, muy pronto tenemos ya la mercancía un poquito más completa, llaveros, pañuelos, hasta medias con la marca. Ok. ¿Cómo te pueden seguir los televidentes que les gusta el hip-hop dominicano, hip-hop bonito, hip-hop de cabezón, hip-hop underground? Bueno, sí, estoy en las redes sociales, en Instagram, que es arroba sin fin, rayita bajo lc, igual el Twitter, y en las plataformas ya de música como SoundCloud y Reverb Nation, estoy como sin fin RD, y mi canal oficial de YouTube, sin fin HD, para que conozcan todo mi trabajo. Hámalo un close-up, hámalo un close-up a esta baba de caracol, sin fin, esto es de verdad, una mueca, ¿puedo no ser el evidente? Claro. No, nunca mueca, eso es de verdad. Para los tiempos que aquí estaban haciendo pilas de paquetes, vinimos a ponerlo claro, que en verdad, hámalo un close-up. Hay que invertir para atraer. Si Rayón o Daricho te ven fuera del canal, tú tienes que andar con guardepalda, te frenan, y cogen Pondemer de Gullero. Guardepalda no, la seguridad del presidente anda conmigo, tú sabes. Hermano, muchas bendiciones y siga pa'lante, muchos hip-hop, y esta es tu casa, y pa'lante. Para mí un placer realmente, y muchísimas gracias por el apoyo, y auguro muchísimo éxito y bendiciones al proyecto. Amén.